Amigos, 7 de la mañana, 48 minutos, retomamos el contacto desde el Ministerio de Educación para conocer qué medidas se tomarán y se asumirán para evitar más casos de violencia sexual y agresiones físicas y psicológicas dentro de los colegios. Escuchemos al Ministro de Educación, Edgar Pari. Y posteriormente nos dirigimos a la Unidad Educativa Alemán y bueno, nosotros nos sostenemos una reunión y solicitamos más que todo al director para que pueda contribuir en la investigación hasta que se esclarezcan estos hechos ocurridos en este momento. Pero de la misma forma, eso es el mandato de nuestro hermano presidente. Venga de donde venga, tenemos que erradicar la violencia. Y eso es un trabajo conjunto de todas y de todas. Por eso invitamos también a ustedes a involucrarse como medios de comunicación en este trabajo que hemos arrancado y así no solamente vamos a trabajar en Santa Cruz, vamos a trabajar en los otros departamentos. El día de mañana, la hija está convocando de la misma forma ya su conformación del Comité Multidisciplinario y así vamos a ir trabajando y va a ir bajando poco a poco hasta llegar a la Unidad Educativa. Con esto estamos más que todo llegando para que en cada una de las unidades educativas, nuestras niñas, niños, jóvenes, señoritas, se sientan protegidos, estén protegidos y no ocurran este tipo de hechos. Hechos de violencia física, psicológica y sexual. Estos hechos de violencia escolar. Pero es importante trabajar desde el hogar, desde la familia, en la sociedad entre todas y todos, complementar en las unidades educativas, desarrollar los contenidos curriculares. Pero eso no es suficiente, sino es el trabajo. Por eso para nosotros creo que es importante más que todo destacar cuando ya el gobierno municipal de Santa Cruz ya ha comprometido 1.500 cámaras al margen de que están instaladas, esto va a ir fortaleciendo más. Y así los gobiernos municipales vayan más que todo con ese trabajo para poder aportar, controlar y ayudar a los jóvenes, a nuestros estudiantes, para que se puedan desarrollar con toda la humanidad en las unidades educativas. Muchas gracias, hermanos y señores. Venga, a continuación, compañeros, serán las consultas. Vete, ven. Adelante. Bien, y esas son las palabras del ministro de Educación, Edgar Pari, quien comenta que se piensa crear una comisión para resguardarla y proteger las vidas de los niños niñas que se encuentran en este momento en peligro dentro de las unidades educativas. Hay varios casos que están saliendo a la luz y también indica el ministro que continuarán haciendo las investigaciones correspondientes para dar con los autores y así tener las sanciones adecuadas. Continuamos con más en la primera.